En la sesión inaugural del Consejo Municipal del Cantón La Tacunga, se eligió a María Esther Veloz como la vicealcaldesa del Cantón La Tacunga con 10 votos a favor. ¿Jura por la ley la ciudad de La Tacunga cumplir a cabalidad con las funciones de vicealcaldesa que ha recaído en su persona por decisión de los señores concejales del Cantón La Tacunga? ¿Jura? Usted, bajo su juramento, queda legalmente posesionada como vicealcaldesa de la ciudad de La Tacunga. De igual forma como constaba en el orden del día, se procedió a la votación para secretario del Consejo Municipal, una vez presentado la terna. El magíster Diego Rolando Morales Alarcón, la abogada Naila Roxana Oña Musso y el abogado Edwin Fabricio Baca Barrio Nuevo. Con 10 votos a favor y con algunas observaciones, se eligió a Diego Morales como secretario. Eso sí solicito, señor alcalde, de que si es que hay los documentos, nos digan que no tienen ningún impedimento para ser funcionarios públicos. Por favor. Muchas gracias. Para resolver su consulta, me permito citar de que he consultado a los tres profesionales del derecho sobre el cumplimiento de la normativa legal vigente y en ninguno de los casos se ha determinado impedimento para ejercer cargo público. Siendo así y en conocimiento de la población latacungueña, voto por la primera moción, quedando en claro, como digo, bajo la población latacungueña que no tiene ningún impedimento y consultando a nuestra máxima autoridad para luego no estar en ningún procedimiento legal. Eso, muchas gracias. Analice con la paciencia del caso el nepotismo que podría haber en este tema. Mi voto es a favor. La sesión finalizó con la intervención de la vicealcaldesa y alcalde. Por su parte, Tinajero resaltó su paso por la academia y desde ahí conoció la realidad de la tacunga y por ello la ciudad merece dignificar la condición de vida de la gente. Habló de cambiar la percepción de la política. La política quizás es sinónimo de corrupción. Esa vieja política que usufructuó los recursos públicos. Esa vieja política manchada por la corrupción. Esa vieja política de los acuerdos de cogobernabilidad, de esos compromisos por debajo de la mesa que tanto daño le ha causado a nuestra gente, es lo que aspirábamos en ese momento cambiar. Y esos elementos fueron los detonantes que me llevaron a tomar esa decisión, a salir de la zona de confort de UTC. A la vez, exhortó a unir esfuerzos a trabajar con la prefectura y con los demás gobiernos autónomos. Esa invitación a que podamos encontrar sinergia en los tres niveles de gobierno, a la cabeza el Consejo Provincial de Cotopaxi. Enfatizó que será un gobierno de puertas abiertas, participativo con la ciudadanía en cada territorio. Un gobierno abierto, un gobierno democrático, participativo, que permita una real participación de la gente en el territorio para la toma de las principales decisiones que adopte el cabildo latacungueño. Respecto a la seguridad, habló de formar directivas barriales, comunitarias y así fortalecer la seguridad, convertir las zonas rojas en zonas seguras. La seguridad va a ser, insisto, tarea de primer orden desde este mismo momento. Vamos a crear los corredores de seguridad por donde nuestros niños, nuestros jóvenes, la gente llana, sencilla, humilde, trabajadora del cantón, pueda caminar. De la misma forma, se refirió a la construcción de centros de formación de emprendedores para crear productos innovadores y así promocionarlos al mundo entero. Con este centro de innovación y emprendimiento vamos a enseñar a nuestra gente a agregar valor a esa producción primaria. Respecto a la salud, mencionó que construirá un centro gerontológico ubicado en una de las parroquias rurales, al igual que se construirá un centro de rehabilitación en temas de drogadicción y alcohol. Vamos a construir un centro de rehabilitación para nuestros jóvenes que se encuentran en estado de adicción. Nuestros jóvenes son parte de la sociedad, no pueden ser marginados. El sueño del alcalde es construir a La Tacunga en una ciudad inteligente. Esa La Tacunga del tamaño de nuestros sueños. Al unísono, a viva voz, quiero invitarlos a gritar ¡Que viva La Tacunga! Mientras que en el discurso de la vicealcaldesa inició agradeciendo a su familia y encomendó a la Virgen de la Merced para que encamine el accionar de la nueva administración. Vamos a dar un vuelco total por recuperar la confianza de las instituciones y sus autoridades. Invito a que hagamos un trabajo en territorio. Nuestro potencial es nuestra gente honesta, emprendedora, trabajadora. Vamos a reconstruir el buen nombre del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón La Tacunga. Por eso, pido la bendición de Dios y de la patrón y guardiana del volcán, nuestra Virgen de las Mercedes, que nos guía cumplir con todos los objetivos planteados para esta naciente Administración Municipal en beneficio de ustedes, nuestros conciudadanos.